Marisol Lozano, bienvenida a I Love Bikinis, Fashion Show de la colección 2013. Dime Marisol, tú eres actriz y modelo, ¿cómo empezó esa pasión al modelaje y a la actuación? Bueno, te cuento que ese ha sido siempre un sueño mío, desde muy pequeña. Y algo que gracias a Dios y a mi familia pude realizar, aún siendo muy niña, puesto que empecé desde los 11 años siendo modelo en mi país, Colombia. Y a la edad de 18 o 20 años empecé a actuar haciendo cosas en mi país y bueno, feliz. ¡Wow! ¿Y qué has hecho? Cuéntame, o sea, para mejorar eso, porque tú sabes, uno tiene que estar siempre como tomando clases y cosas así. Claro que sí, yo siempre he dicho que uno siempre tiene que tratar de ser el mejor y para ser el mejor siempre tienes que estudiar, salir adelante, ser perseverante. Y eso es lo que estoy haciendo ahora, tratando de seguir mi sueño, tratando de triunfar en los Estados Unidos, puesto que llevo tan solo tres años en este país y quiero surgir. Entonces, ahora estoy estudiando actuación en una academia en Miami y me siento inmensamente feliz. ¡Wow! Eso tiene que ser maravilloso, seguir tu sueño, destacarte a lo que a ti te gusta, pues. Entonces, Marisol, nosotros te queremos dar un agradecimiento por estar aquí en este show, de verdad, porque yo sé que Catalina, ustedes son muchas, muy íntimas amigas. No, muchísimas gracias a todos ustedes por estarnos acompañando en tan maravilloso evento, I Love Bikini. Inmensamente agradecida nuevamente con todos ustedes. Exactamente, allí lo tiene I Love Bikini aquí en Umbrella Lounge. ¡Gracias! ¡Gracias!